Los residentes que fueron evacuados al condominio Crestview Towers en North Miami Beach pudieron regresar hoy pero solo para recuperar sus pertenencias. Victoria Yosef nos dice cómo transcurrió el regreso al lugar que fue declarado no seguro para vivir adelante. Gracias, muy buenas noches. Luego que a principios de este mes cientos de residentes tuvieran que abandonar sus hogares en el condominio Crestview Towers en North Miami Beach, hoy se les permitió que regresaran a buscar todas las pertenencias que habían dejado. Hace dos semanas los residentes pudieron durante 15 minutos tomar las pertenencias personales que pudieran. Hoy volvieron a las unidades a sacar todos los muebles si así lo deseaban. Por ello camiones de mudanza se observaron durante todo el día entrando al condominio Crestview Towers que se mantiene custodiado por agentes de la policía de North Miami Beach. La ciudad tomó la dirección para hablar con la asociación para poder hacer estos trámites empezando el lunes todo es por cita. Entrar al apartamento pueden traer un camión, sacar todas sus cosas para que no se le dañen de molde. Los casi 300 residentes que vivían en el edificio no pudieron sacar todas sus pertenencias este miércoles. Mañana podrán regresar y si el tiempo no se los permite deberán pedir la cita a través de la asociación para terminar de llevarse lo que les queda. Yo me voy a tratar de llevar todo lo que no es grande y después tengo que pedir cita para venir un día a llevarme todo. Entonces buscar una gente que me mude porque nosotros no podemos estar perdiendo el trabajo para hacer esto aquí todos los días. Eso no se puede. Algunas familias ya tienen lugares donde vivir, sin embargo otras continúan atrapadas sin encontrar un nuevo hogar. Todas mis cosas que yo trabajo para coger, mis zapatos, mis gatos, yo tenía gatos también ahí. Mi hermana la está pasando muy difícil porque está viviendo en un cuarto de un motel con mi tía y los dos niños apretados. Es una situación muy complicada y muy difícil para nosotros. Y aunque muchos residentes de Crestview Towers están ansiosos por regresar a sus hogares, por ahora eso no será posible. El alcalde informó que la asociación debe continuar el proceso, obtener sus certificaciones y arreglar todo lo que no funciona correctamente en el edificio. El edificio tal como está hoy día todavía no está disponible para vivir. Todavía no los papeles, los documentos, las inspecciones de los arquitectos, de los ingenieros no se han terminado y no han cumplido con lo que está pidiendo el departamento de Miami-Dade County. Por último, el alcalde de Miami-Dade County reiteró que el condominio no es un lugar seguro para vivir. Suma 39 infracciones y hay elementos de las áreas comunes que no funcionan correctamente. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. La experience de Crestview Towers La experience de Crestview El 5 alcalde de 2019 La experience de Crestview Gracias.